hola amigos de la vez y cómo están mi nombre es nicole ceballos y vamos a iniciar este bloque descubriendo emprendedores en la ciudad de guancayo y ahora vamos a visitar una tienda ubicada en chupaca justamente se llama ecogar y nos encontramos con nuestro amigo gary que nos va a hacer un pequeño recorrido sobre este lugar y todos los productos que ofrece explicando primero por qué ecogar hola gary cómo estás bienvenido mucho gusto con todos de hola besi bienvenidos a nuestra tienda ecogar es una tienda enfocada en todos los productos que son con la energía renovable que en este caso sería la energía solar bien vamos entonces a hacer un breve recorrido y empezamos bien vamos a continuar este recorrido en la tienda eco hogar y justamente empezamos con los paneles solares a ver gary cuéntame qué nos puedes decir sobre este panel solar que justamente es para 200 litros infórmanos un poco sobre las características que tiene cuántas personas aproximadamente pueden abastecerse con este panel porque sabemos también que el coste de la luz incrementado entonces es una muy buena opción para las familias que quieren tener algún tipo de ahorro y por supuesto utilizar una energía renovable claro bueno nuestro producto estrella dentro de ecogar son las termas solares las termas solares vienen por capacidades dependiendo el número de personas que habitan en el domicilio generalmente una terma de 200 litros te abastece para 7 a 8 personas convencionalmente la temperatura máxima que alcanza las termas solares es de hasta el punto de ebullición lo que llegaría a hervir el agua la temperatura mínima es de 65 grados en días nublados o lluviosos y dime qué electrodomésticos puede cubrir esta terma solar bueno principalmente las termas solares es netamente para agua caliente para el tema de las duchas ahora para el fluido eléctrico ya es otro producto que se que llegarían a ser los paneles solares entonces hay que tener eso muy en cuenta cuando ustedes vayan y adquieran algún tipo de terma solar en este caso y acá tenemos también otros ejemplos justamente de termas solares esta me parece que es una más grande no si esto ya es una terma para la capacidad hasta 10 personas las termas se van a ir incrementando como mencionaba dependiendo el número de personas que van a hacer el uso de la terma la más pequeña por ejemplo que viene es una terma de 100 litros que te abastece para 3 a 4 personas diariamente para que puedan ducharse entonces si digamos ya son edificios de 3 4 5 pisos o departamentos u hospedajes ya las termas van incrementando la capacidad y coméntame un poco cómo es que se activa la terma porque sabemos muy bien que muchos tenemos termas eléctricas quizás en la casa y tenemos una palanquita incluso para poder activarlo cómo es el sistema que tiene estas termas en nuestros hogares bueno las termas solares generalmente funcionan netamente con la energía solar la radiación solar el funcionamiento ya debería ser mediante la instalación de tuberías de agua caliente en el domicilio que son unas tuberías blancas medio amarillentas entonces la salida de la terma que es por la parte derecha ya se conectaría esta es la salida de agua caliente esto ya se empataría a la mecha que hay en el en el domicilio no que son las tuberías una vez conectadas en las tuberías de aquí directamente ya se abastece a todo lo que es el domicilio el agua caliente prácticamente un servicio de 24 horas digamos 24 7 el agua el agua caliente al ingresar el agua se almacena en el termo tanque que es toda la parte de la zona plateada y el corazón de las termas solares son los tubos al vacío los tubos al vacío son los encargados de calentar el agua y por dentro cumplen el efecto de termosifón que una vez caliente retornan nuevamente al termo tanque y en el termo tanque tiene una espuma de poliuretano es un aislante térmico que hace que se mantenga el agua caliente hasta por 48 horas entonces es recomendado o es confiable que tengan ustedes 24 7 el agua caliente más que nada pues tener en cuenta de que pues se tendría que hacer un cambio quizás de la instalación y colocar agua caliente y agua fría para que de ese modo pues tengamos el servicio de 24 horas no claro generalmente en la actualidad ya los arquitectos ya se han ido si ya las instalaciones ya las prevén y ponen la tubería de agua caliente no antiguamente no generalmente se construía con tubería de agua fría nada más o el de pvc no ahora ya la mayoría prevén el cpvc para las termas solares no porque ya es un producto que está entrando al mercado con mucho más fuerza claro que sí bien acá tenemos otra terma que justamente es para menos cantidad de personas y acá menos todavía ver informados un poquito sobre esta esta terma que tenemos acá si estas son las termas más comerciales generalmente la que tiene mayor demanda porque las familias son entre 4 a 5 habitantes generalmente entonces son termas convencionales para que pueda suplir la necesidad de aquellas personas no una vivienda pequeña o una familia pequeña son de 5 a 6 personas me parece no si estas unas de 150 litros que te viene con 15 tubos la otra que es de 120 litros que te viene con 12 tubos eso ya es para 45 personas son termas ya como mencionaba las más comerciales no y exactamente cuando tiene que ver mucho el tema de los tubos que más estabas mencionando que estos tubos justamente son los que ayudan a recibir los rayos solares y luego calentar eso también dura unas 24 horas si los tubos se encargan de calentar el agua para que el agua esté caliente las 24 horas del día ya es es por mediante el termotanque no adentro tiene una espuma eso es el encargado de mantener el agua caliente en sí los tubos simplemente se encargan de calentar el agua y de generar el efecto de termosifón para que retorne el agua caliente bien continuamos con este recorrido aquí en ecogar justamente hablando de las termas solares y gary nos va a explicar un poco sobre el proceso de instalación que también es una duda que siempre tienen las veces comentanos un poco sobre este proceso claro las termas ya vienen en cajas pre ensambladas el proceso de instalación demora entre dos a tres horas a lo mucho para la instalación lo que se requiere es que ya el cliente tenga ya un rotoplasis que no hubiese agua las 24 horas del día en el domicilio posterior a ello se procede al ensamblado de la terma solar y una vez ya instalada la terma solar y completamente abastecida de agua fría tenemos que esperar por lo menos ocho horas mínimas de sol intenso para que puedan calentar eso se llama el calentamiento de arranque no posterior a ello ya tendrían 24 horas de agua caliente todos los días ya y justamente también me comentabas que estas termas tienen un servicio técnico y también garantía no es cierto claro una vez instalada la terma digamos puede haber alguna falla de fábrica y todo normal la tienda está comprometida al reemplazo de ya sea de las piezas o de la terma completa no brindando el producto garantizado el estamos brindando ahora por apertura precios en oferta y también una garantía de cinco años y también contamos con el servicio técnico las 24 horas del día durante toda la semana ante cualquier inconveniente que pueda pasar bien esas son las dudas con respecto a las termas y ahora vamos a pasar a otra sección de la tienda para poder ver más sobre este tema bien entonces ahora estamos en esta sección de la tienda donde también tenemos productos que son a base de energía solar coméntanos gary qué tenemos aquí bueno otra línea de producto que tenemos son los reflectores solares netamente funcionan con unos pequeños paneles los más los paneles se conectan ya te viene una aquí te viene un cable ya los paneles también te viene con un cable de 5 metros el panel se pone en la parte superior de la casa donde le llegue la relación solar durante durante todo el día y los reflectores ya trabajan de manera automatizada tiene un control que permite programarlo que se encienda automáticamente cuando el sensor ya no perciba radiación solar y automáticamente por la mañana se apaga cuando ya sale nuevamente el sol no o siente presencia de radiación solar los reflectores te viene por capacidades las capacidades van desde 30 watts hasta los 400 watts y la potencia que va a ir incrementándose es para iluminar el área que se desea en estos casos los reflectores solares se pueden poner en patios cocheras pasadizos hasta incluso en calles donde todavía no llega el alumbrado público son netamente recomendables vienen con una batería de litio por dentro la vida útil es de cinco años a más de los reflectores y tienen una garantía de un año que brindamos nosotros ahora por apertura ahora aparte de los reflectores solares un similar funcionamiento tienen los pastorales los pastorales ya son iluminación que viene simplemente una una pieza la parte del reflector está en la parte baja y en la parte anversa está el el panel solar no y también cuenta con sensor de movimiento que se enciende y apaga automáticamente también tenemos aquí este unas luces también de otro tipo no es cierto y también unas lámparas de emergencia si generalmente estas de aquí por ejemplo estas lámparas son portátiles no digamos cuando nos vamos de campo o de paseo ahí con los amigos podemos llevarla también tiene un pequeño panel solar se carga automáticamente como mencionaba todos son solares esta es una pequeña lamparita por ejemplo y te viene con un pequeño panel solar también entonces ya te vas al campo de paseo con los amigos y ya le puedes hacer uso no digamos en la noche cuando acampas esto tiene entre 15 a 20 watts también viene por modelos y las capacidades varías entre 15 a 20 watts ahora si esto por ejemplo es como un despiste de cámara en sí netamente solamente es este alumbrado público pero ya tiene una presencia como bueno la similitud de una cámara de seguridad exacto entonces ya por ahí los 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 amigos malos ya se pueden despistar o asustarse no ilumina también por netamente solar también es también tenemos otro modelito acá este funciona de la misma manera igual que estos este por ejemplo es uno portátil esto también sirve como para cuando te vas de campo o puedes llevarlo en el carro también no digamos cuando pasa algún accidente o algo no sé x motivos con las luces de emergencia puedes usarla tiene varias varios funcionamientos tiene luz blanca y posteriormente aquí también tiene el panel también cuenta con una batería de litio y él el tiempo de iluminación es entre 10 a 15 horas una vez cargada al 100% me parece que también le puedes ajustar la intensidad no si se puede ajustar la intensidad tiene varias luces tienes luces de emergencia luces frías luces cálidas y también tiene para que puedas cargar el celular aquí mediante perfecto eso es algo muy útil cuando justamente dices que se va de campo sí exactamente no cuando nos vamos de campo ya creo que la energía solar ya reemplaza muchas veces ya al fluido eléctrico generalmente ya que también tenemos una que es como portátil es igual pero es de mano no si también esto es una linterna netamente también te viene con un pequeño panel con dos pequeños focos también es cuando te vas de campo no y también tiene una serie de cables de diferentes entradas también sirven para cargar los celulares y todo eso bien y esto es con respecto a lo que son las linternas solares que podemos utilizarlo tanto en nuestros hogares como también cuando vamos al campo vamos estamos con el carro hay algún tipo de emergencia así que ahora vamos a ver otros de los productos que se tienen aquí en eco hogar seguimos en eco hogar y ahora vamos a ver unas motos eléctricas como siempre resaltando que cogar se enfoca en lo que es productos con energía renovable a ver gary explícanos un poco sobre las los beneficios que tiene esta moto y por supuesto sus funciones bueno este producto recién lo hemos traído somos importadores también de las motos eléctricas son los primeros modelos que nos están llegando tiene unas características muy particulares como por ejemplo tiene una autonomía de 50 kilómetros una carga completa te abastece para hacer un recorrido de 50 kilómetros un ejemplo es de huancayo a chupaca hay 13 kilómetros entonces para un ida y vuelta tranquilamente puede te puede rendir en el día y también para que sigas no sé por ahí en la ciudad de forma urbana pasear también la velocidad máxima que alcanzas de 45 kilómetros por hora tiene tres velocidades y es una moto automática no generalmente es acelerador y freno nada más perfecto porque a veces este puede llegar a confundir algunas personas es que tiene algún tipo de cambios es muy sencilla de utilizar también cuenta con las luces de emergencia no si tiene todo lo que es similar a una moto a combustión tiene todo que son las direccionales luces altas luces bajas todo lo único que los diferencia es que cuenta con baterías nada más no y es una carga ahora con el flujo eléctrico pero también ya estamos más o menos en un proyecto para adelante que son las con mediante paneles hacer unas cargas o subestaciones de paneles solares entonces todavía no hay aquí en el perú pero más o menos ya se está pensando en incrementar esas cosas y coméntame cómo es que se carga la moto de qué manera nosotros podemos cargarla ya aquí por ejemplo la moto tiene tiene un cargador es un cargador común es este el cargador se conecta al fluido eléctrico 220 voltios y esto se conecta aquí en la parte baja de la moto entonces una carga completa te está demorando más o menos entre cinco a seis horas una carga completa y esa carga completa ya te abastece para los 50 kilómetros de recorrido y más o menos hay un tiempo de duración de la batería no gente claro generalmente se mide por kilometrajes 50 kilómetros de recorrido es una carga completa no sería por horas porque podrías no sé en el día usarla todo el día pero ya no recorres 50 sino recorres mucho más kilometraje entonces se mide por kilometraje el recorrido esto se debe tener en cuenta para poder movilizarse de hecho y también es una ventaja de que tenga estas este cajas de almacenamiento si generalmente ahora hay muchas mamis que llevan a sus hijos al colegio entonces es una moto muy simple de manejar es muy muy fácil como mencionamos aquí no tiene para no sé llevar algunas cositas o sea incluso hay mamis que van a realizar sus compras al mercado entonces ya les facilita para para el transporte traslado y además el seguro es muy recomendable y muy fácil de utilizarlo no es nada complicado y también tienes de otros colores en este momento tienen rojo y también negro por ahora tenemos el modelo rojo y negro es el mismo modelo la misma marca y pero ya estamos pensando también en innovar con nuevos modelos porque hay personas o generalmente los caballeros que son amantes de las motos y buscan otros modelos unas más deportivas y todo no y también ya se está pensando en innovar en esos modelos bien entonces estos son los modelos que tenemos en cuestión a las motos eléctricas y coméntame también se tiene que realizar un proceso de sacar una licencia de conducir no bueno o también este la placa o no es necesario generalmente ahora las leyes no están reguladas para contar con licencia normal puedes manejarlo sin licencia pero sí siempre previniendo no usando el casco de seguridad y todas esas cosas no hay una regla que diga que tienes que contar con licencia o un SOAT no sería recomendable si por parte de la seguridad del cliente y sabemos que eso no está regulado pues a nivel nacional y definitivamente es una gran ventaja para las personas que pues se les complica no se ponen nerviosas quizás en un examen de conducir si generalmente las damas sobre todo a veces les dificulta el examen de para obtener la licencia de conducir y bueno eso ya también ya iría por parte de las autoridades no que normalicen todas esas leyes y reglas acerca de las motos eléctricas también pero como le digo no la velocidad por ejemplo que alcanza es algo no que no no sería una dificultad para no sé para sufrir algún percancio imprevisto por ahí bien por último vamos a ver uno de los productos que también cuentan acá que es un filtro no es cierto de agua un filtro de agua que no sólo se puede utilizar para lo que son los bidones sino también incluso para poder reducir también el gasto del agua y por supuesto poder purificarla de algún modo así que vamos a ver bien entonces ahora estamos con este filtro purificador de agua que gary nos va a explicar un poquito más sobre este gran producto si bueno estos son unos purificadores de agua cuentan con unas velas purificadoras que vienen por dentro esas son las pequeñas velas y el funcionamiento es muy simple no se hace el abastecimiento de agua por la parte superior las velas se encargan de filtrar el agua tienen unos químicos o minerales que se encargan de purificar el agua y una vez pasa al siguiente dispensador y por aquí ya la arcilla también es un componente desintoxicante del agua y por aquí ya es el la salida del agua ya no que se puede consumir directamente ya sin ningún daño ninguna sustancia que altere el organismo humano tengo entendido que estos estas velas purificadoras tienen carbón activado y que incluso el método de filtro es por goteo no es cierto si una vez que como mencionaba este ya abastecido de agua se encargan de filtrar hay como tres capas por dentro que tiene el carbón activado y luego posterior a ello pasan al siguiente nivel no por goteo aquí tienen por aquí es lo que se abastece el goteo una vez almacenada se pasa en el siguiente recipiente y de ahí ya se puede tomar ya directamente no y nos están comentando justo que también se puede colocar pues ya sea agua de caño también se puede colocar agua de lluvia incluso para que podamos consumir agua purificada sí efectivamente las velas son el corazón de los purificadores una vez que purifican el agua como mencionábamos se puede abastecer mediante agua potable generalmente hay algunas zonas donde el agua potable viene con bastante carbonato de calcio lo que a la velocidad no puede dar daño para el ser humano entonces estos purificadores de agua son muy recomendables y la garantía es eficiente para poder consumir un agua saludable bien ese fue nuestro recorrido por la tienda eco hogar justamente nos está informando pues aquí sobre todos los productos que cuentan ellos con energía renovable hay que resaltar ese tema porque es tanto accesorio solar como también eléctrica así que es súper súper importante y coméntanos en dónde están en las redes sociales también dónde están ubicados para que las de sí puedan venir porque tengo entendido que solo como un carro desde Huancayo hasta Chupaca y llega si actualmente estamos aquí en Chupaca tenemos dos tiendas estamos aperturando una tienda también en Huancayo nos pueden ubicar en la avenida 24 de junio más conocido en el puente El Camay a unas pequeñas cuadras justo a la entrada de Chupaca y estamos en todas las redes sociales como ecogar perú ya nos pueden ubicar con el logo que va a seguir por ahí y nos pueden llamar al número 980 445699 para cualquier consulta servicio técnico adquirir cualquier producto o cualquier duda que tengan acerca de lo que es la energía renovable bien entonces ves y vamos a continuar con más aquí en tu programa de la vez y esto fue recorrido en eco hogar y